La brisa de diciembre me hace recordar El día en que comenzó mi amarga soledad Cuando me clavaste en una cruz Cuando sola me dejaste tú Dijiste adiós llevándote mi juventud Dejándome sin corazón, sin paz, sin luz Solo sé que volveré a querer Desde el día en que tú quieres volver Porque de amar se me secó la piel Y al darte con mi amor la vida entera Yo ya no soy ni sombra de lo que era El fuego del amor se me apagó Diciembre fue mi compañero fiel Y sé que si algo dentro de mí queda Tan solo vivirás Y tú regresas Porque de amar se me secó Diciembre fue mi compañero en el dolor Llora conmigo al ver mi herido corazón En las fiestas de la Navidad Esta vieja herida Esta vieja herida duele más Porque de amar se me secó la piel Y al darte conmigo al ver mi herida Y al darte con mi amor la vida entera Yo ya no soy ni sombra de lo que era El fuego del amor se me secó la piel El fuego del amor se me apagó Diciembre fue mi compañero fiel Y sé que si algo dentro de mí queda Tan solo vivirás Tan solo vivirás Si tú regresas Si tú regresas Porque de amar se me secó La piel Tan solo vivirás Tan solo 8